Hubo algo que me sorprendió y fue el hecho de que fueron detenidos en algunas partes del país algunas personas por supuestos delitos electorales en estas elecciones municipales. ¿Qué pasa? Santiago no fue la excepción, pues sale en los medios donde el General Ascona Reyes hacía alusión sobre este tema de que en el sector o los sectores de la otra banda y Pekín habían sido apresados tres individuos y que se encontraban bajo custodia del Ministerio Público tras ser sorprendidos negociando votos a cambio de dádivas. Pero usted sabe qué me sorprende a mí. Bien, hoy yo agarro y voy a la Policía Nacional, a la Dirección Regional Civil Central, una persona, para darle seguimiento a este tema de ver quiénes son las personas, si serán sometidas y empaparme sobre esta información. Pues allá me sorprendo cuando yo pregunto, ¿y esas personas que están siendo sometidas, de qué partido son? Adivinen. ¿De cuál? Del PLD. De un partido que estuvo diciendo que el partido de gobierno estaba comprando votos. Pero las personas que apresan, que fueron sorprendidos en estas acciones, son del PLD, de la oposición. Pero yo quedo más sorprendido cuando yo veo que sacan a uno de los detenidos y lo mueven para allí, lo mueven para allá y la gente de inteligencia lo están interrogando y lo llevan donde el fiscal y un juidele y una cosa. Pero yo veo que detrás de estos elementos de la oposición andan unas figuras y yo digo, pero, agarro a la policía y le digo, pero ¿y esas dos gentes? ¿Quién es? No, la mujer es abogada y el otro es un señor que ganó como regidor en la circuncrición 3. ¿De qué partido? Adivinen. ¿PERRE? No, del PRM. Oiganme, esto es una vaina que yo le busco como la fórmula y no encuentro. O sea, la policía apresa a elementos que están comprando votos, los cuales son del PLD y quienes lo están soltando son gente del PRM. Una licenciada, la licenciada Ana Valles, que es abogada y es miembro del PRM, y el regidor, bueno, actual ganador como regidor, Vicente Díaz, pues yo andaba como dos chichiguitas atrás de estos infractores de la ley, soltándolos. Y yo le digo algo. Es un neta mensaje esto. ¿Usted cree que esos dos elementos del PRD, que lo dejaron solo? Porque ahí no había un solo dirigente del PRD, buscando la manera de que lo soltaran. Lo dejaron solo. Es un neta mensaje. Miren como gente que se supone que deberían estar echando la leña al fuego. ¡Quémenlo! ¡Sométanlo! De cinco a qué sé yo cuántos años, por delito electoral. Son los que a nombre del gobierno central están defendiendo a esos elementos que se dejaron utilizar, que los dejaron solos. En estos momentos deben estar siendo liberados por la buena intención de dos personas que en nombre del PRM y del propio señor presidente de la República fueron a brindarle el apoyo legal y a manejar esta situación para que lo soltaran. Hay personas dentro del PRM que sí tienen vocación de servicio y que llegan a funciones dentro del partido y a nivel público con la intención de servir. Eso te dice a ti que las familias no son homogéneas de un solo partido. Tú sabes que en una familia tú puedes tener diferentes partidos y amigos también. Yo tengo amigos en todos los partidos y si yo veo que realmente un amigo merece que yo meta la mano por él, pues yo lo voy a hacer sin importar el partido que sea porque eso es un tema de humanidad también. ¡Gracias!